Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que su eléctrica pretendía compensarlo con menos dinero del que correspondía por sus excedentes de autoconsumo, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Esto fue lo que le ocurrió a Javier, un vecino de las Rozas de Madrid que tenía un contrato con Iberdrola mediante el que la eléctrica le abonaba una compensación por los excedentes de energía que producían las placas solares que tenía en su vivienda. En mayo de 2022 quiso cambiar a otra tarifa después de que le informaran de los nuevos precios que tenía que pagar por la luz con su contrato actual. En relación con la compensación por excedentes, el nuevo contrato señalaba que dependerían del precio mayorista de la energía. Y ahí empezaron los problemas, porque en la primera factura del nuevo contrato le compensaron con solo 8 céntimos el kilovatio hora. Y eso pese a que, según comprobó, el precio de la energía tendría que representar un pago de 18 céntimos por kilovatio hora. Javier decidió reclamar, pero la respuesta de Iberdrola fue decirle que le habían cambiado las condiciones del contrato para que la compensación fuera fija estableciéndose en esos 8 céntimos. Un cambio que a Iberdrola le venía muy bien, pero que el afectado no había aceptado en ningún momento. Pese a que insistió una y otra vez en que Iberdrola debía mantener las condiciones que pactó con él inicialmente, las que figuraban en su contrato, hicieron caso omiso y siguieron compensándole con los 8 centimillos el kilovatio hora, muy, muy, muy por debajo del precio real que tenían que abonarle. Desesperado por la actitud de la empresa, Javier decidió acudir a nosotros. Desde Facua reclamamos a la eléctrica que respetara lo contratado con el afectado, lo que él había firmado, y además que rectificara, por supuesto, todas las facturas ya emitidas y le abonara de forma inmediata la diferencia entre lo poco que le compensaron y la cantidad real correspondiente, que era muy superior. Nuestra intervención ha logrado que Iberdrola dé marcha atrás en esa actitud. Finalmente ha reconocido que no aplicó las condiciones pactadas con Javier, las únicas de las que tenía pruebas que había firmado de contrato, y ha procedido a abonarle 122 euros. La diferencia entre los importes incorrectos con los que le habían compensado los excedentes de autoconsumo y los importes reales. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.